En esta sesión vamos a estudiar la composición de rotaciones o matrices de cambio de orientación. Bien, ante todo vamos a recordar cuáles son las operaciones básicas al hacer cambios de orientación tomando como ejes de rotación los ejes principales. Entonces, recordando que, por ejemplo, una transformación genérica de un sistema de referencia 1 con respecto a 0 básica puede ser la matriz de giro que ya se estudió a lo largo del eje Z en ángulo alfa. Matriz cuya estructura se dedujo en su momento, donde el eje Z es un eje o subespacio invariante y tenemos que la estructura de la submatriz es, en este caso es coseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Recordar que este tipo de matrices son ortonormales, es decir, que tanto cogiendo los vectores fila como los vectores columna son vectores unitarios entre sí y además perpendiculares entre sí. Gráficamente, como se puede representar esta operación, esta operación gráficamente constituye en tomar el sistema de coordenadas x, 0 y 0, z, 0 y rotar a lo largo del eje Z un determinado ángulo alfa, por lo tanto el eje Z1 quedaría en variante. Ahí tendríamos el eje x1 girando un valor alfa y luego tendríamos el eje y sub1 que habría girado también un valor alfa. Esa sería la descripción gráfica de esa transformación. Repito, transformación de cambio de orientación o rotación en torno a un eje principal, en este caso el eje de giro. Bien, el resto de operaciones básicas son las siguientes. Tenemos también una rotación, una materia de transformación que describe cómo está el sistema de referencia final girado 1 con respecto al inicial. En este caso la rotación va a ser en torno al eje x de un valor beta de ángulo y en este caso la estructura es muy parecida, es el eje x el que queda invariante, estructura 1, 0, 0, fila y columna, al ser el eje x el invariante y luego tendremos la estructura de la caja de 2 por 2 será coseno de beta, menos seno de beta, seno de beta, coseno de beta. Y ya para finalizar, la estructura de la matriz de cambio de orientación que define un giro en torno al eje y de un valor gamma. En este caso el eje invariante es el i, por lo tanto la segunda fila, segunda columna va a ser 0, 1, 0 y tendremos la subcaja que varía un poco. Será en este caso coseno de gamma menos, perdón, seno de gamma y el menos seno de gamma, coseno de gamma. Es decir, cambian los signos. Se puede hacer todo el desarrollo y justificar esta matriz en un sistema de referencia de estrogiro a través de los coseno directores de los vectores unitarios, tanto en el sistema de referencia 1 como respecto al sistema de referencia 0. Bien, recordar también que estas operaciones lo único que describen es cómo quedan las coordenadas de cualquier punto en el sistema de referencia 0, conocidas las coordenadas del punto en el sistema de referencia 1, del punto P, premultiplicando en este caso por la matriz de cambio de orientación. Bien, pues ahora vamos a estudiar cómo podemos componer estas rotaciones. Para ello vamos a suponer la composición de dos operaciones. Se puede extender la composición a más operaciones y vamos a ver la composición de dos operaciones. Vamos a suponer la composición de dos operaciones. La primera operación nos va a describir con un cambio de rotación cómo se obtiene el punto 0, conocidas las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 1 y aplicando este cambio de orientación genérico, que puede ser un cambio de orientación en un eje principal o combinación. Y luego, sobre esta primera aplicamos una segunda operación, sobre el resultado de la primera, es decir, sobre el resultado del punto 1, aplicamos un cambio de operación, de cambio de giro, conocidas las coordenadas del punto P, por lo tanto, en el sistema de referencia 2 y premultiplicando por la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 1 podemos obtener las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 1. Primera operación seguida de la segunda operación. Es de destacar que la segunda operación se hace sobre el sistema de referencia anterior, sobre el sistema de referencia final obtenido en la primera operación. Bien, pues el objetivo es calcular, en este caso, el objetivo es calcular cuántas son las coordenadas del punto P en el sistema de referencia base, conocer esta matriz que nos describa cuánto vale el sistema de referencia 2 con respecto a 0, conocidas las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 2. La resolución es bien sencilla, sin más que sustituir la segunda ecuación en la primera, lo que tenemos es que cojo la ecuación A y sustituyo B en A, quedándome que las coordenadas del punto P en 0 va a ser igual a la matriz 1 sobre 0, y ahora sustituyo las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 1 a partir de la ecuación B. Matriz de 2 con respecto a 1 por las coordenadas del punto P con respecto a 2. La conclusión que sacamos es que la matriz de cambio de 2 con respecto a 0, que compone o combina, en este caso, en un orden específico, importante el orden, ya que no se va a cumplir la conmutatividad, en ese orden específico, la primera rotación o cambio de orientación seguida de la segunda, se obtiene sin más que matemáticamente, posmultiplicar a la primera matriz de cambio por la segunda. La primera matriz de cambio de 1 con respecto a 0, posmultiplicamos por la segunda, de 2 con respecto a 1. Posmultiplicar. Y es de destacar que esta operación la estamos realizando en sistemas de referencia, que son los que caracterizan al movimiento de los eslabones de los robots. Recuerdo que el segundo resultado, la segunda operación, se aplica sobre el resultado de la primera. Por lo tanto, aplicamos la segunda operación de cambio de giro, cambio de orientación, sobre el sistema de referencia 1. Por lo tanto, de ahí la terminología de sistemas de referencia móviles. Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, en este caso, un ejemplo. Vamos a coger un ejemplo en el cual la primera operación sea una matriz de cambio que describa un giro en el eje Z de un valor angular alfa. Y la segunda operación sobre el sistema de referencia 2 con respecto a 1 va a ser un giro, en este caso, a lo largo del eje X de un valor beta. Bien, ¿cuál es el resultado? Tal y como el resultado previsible, tal y como hemos visto anteriormente, la matriz de cambio de orientación final o global, composición de las dos anteriores, es multiplicar, se obtiene multiplicando la matriz, la primera matriz de cambio de orientación 1 con respecto a 0 por la segunda, 2 con respecto a 1. Y ahora sustituimos esas matrices. Esas matrices, la primera matriz es un cambio de giro en torno al eje Z, por lo tanto, tendremos el eje invariante 0, 0, 1, filas y columnas. Tendremos coseno de, en este caso, el ángulo alfa, coseno menos seno. Coseno menos seno. Seno, coseno. Y lo multiplicamos por la segunda operación. La segunda operación es un cambio de giro en torno al eje X, un giro. Eje X invariante, fila, columna, 1, 0, 0. Y luego la subcaja de 2 por 2 será coseno menos seno, en este caso el ángulo es beta. Coseno de beta menos seno de beta. Seno de beta. Coseno de beta. Dejo al alumno realizar la operación para practicar con el producto de matrices y planteo como ejercicio también importante como ejercicio importante a invertir el orden de las dos operaciones. Matemáticamente, se demostrará que es distinto el resultado. Por lo tanto, conclusión, no se cumple la propiedad conmutativa en la composición de rotaciones. Bien, para verlo gráficamente, vamos a verlo gráficamente, el resultado gráfico que se tendría, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar el primer sistema de referencia. Vamos a dibujarlo. X0, Y0, Z0. Sobre el sistema de referencia inicial aplicamos la primera operación que consiste en girar en torno al eje Z un valor alfa. Bueno, pues vamos a cambiar el color. El eje Z permanece invariante, Z1. Y lo que ha girado es el eje X0 pasa a X1 según el ángulo alfa. Y0 pasa a Y1. Girando un ángulo alfa. Bien, pues ese resultado, sobre ese resultado aplicamos la segunda transformación. La segunda transformación era, o se aplicaba en torno al eje, en este caso, en torno al eje X, el eje X actual, último, móvil, en este caso, el eje X1, va a ser el invariante, no va a variar, va a coincidir con X2, y sobre ese eje X1 giramos Y1, Z1, un ángulo beta, quedándonos Y2, Z2. Esa es la representación gráfica de esas operaciones, de esas dos operaciones que hemos realizado. Lógicamente, el resultado gráfico varía y es distinto si conmutamos esas dos operaciones. Bien, importante destacar que la composición, la composición, la composición que hemos estudiado, es una composición hecha sobre sistemas de referencia, sobre sistemas de referencia móviles, en la cual, pues multiplicamos cada una de las operaciones. La pregunta es, ¿qué resultados obtiene si, en lugar de trabajar sus sistemas de referencia móviles, trabajamos siempre y aplicamos las operaciones sobre sistemas de referencia, sobre el único sistema de referencia, que es el fijo, el primero, el cero. Bien, pues en este caso, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, bien. Para ello, ahora, repito, vamos a estudiar ahora, vamos a coger composición en sistemas de referencia fijo. Es decir, en el ejemplo anterior que hemos cogido, que acabamos de borrar, hemos hecho primero un cambio de orientación en el eje Z principal y luego en el eje X. Bueno, pues en este caso, vamos a considerar que la primera operación la primera operación con el mismo ejemplo volante. La primera operación aplicar es una operación de giro en torno al eje Z de un valor alfa en el eje en el eje Z y la segunda operación, pero ojo, aplicada en el sistema de referencia fijo x0 y 0 y 0 0 pues sobre el eje en este caso x0 no pongo el índice 0 sobreentiende que estamos trabajando en sistemas de referencia fijo aplicamos un giro de valor beta. Bien, la primera operación en la primera operación ¿qué obtenemos? En la primera operación lo que obtenemos es las coordenadas del punto P en el sistema de referencia cero aplicando esa operación de cambio de giro a lo largo del eje Z de un valor alfa sobre el punto ya conocido en ese sistema de referencia final. La pregunta es ¿cómo aplicamos esta segunda operación en el eje en el eje original en el cero? Pues lo que tenemos que pensar en este caso es que la segunda operación si conocemos que partimos del resultado de la primera lo que tendremos que hacer ahora es deshacer el resultado de la primera es decir deshacemos el giro alfa en torno al eje Z matriz de cambio de rotación en torno al eje Z de un valor menos alfa aplicamos la operación que me piden realizar en torno al eje X original que ya estamos sobre él y luego volvemos a aplicar la operación que hemos deshecho sobre el punto P supuestamente conocido ya final repito se deshace se deshace la primera operación para poder trabajar y aplicar sobre el eje X sub cero inicial y luego a continuación se vuelve a aplicar la primera operación por lo tanto ¿cuánto vale ahora la matriz de cambio global? 2 con respecto a 0 pues lo que vamos a hacer es tratar de despejar cuanto vale las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0 partiendo de la ecuación de la primera operación la ecuación A y luego sustituyendo la ecuación B igual que hemos hecho en el caso anterior por lo tanto en A sustituimos B quedándonos coordenadas del punto P en el sistema de referencia 0 van a ser igual a la matriz de cambio de orientación de Z en el eje Z un valor alfa y ahora sustituimos las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 1 por lo que nos indica que hemos obtenido en la segunda operación matriz de cambio de orientación de Z valor menos alfa por matriz de cambio de orientación de X en torno al eje X un valor beta por la matriz de cambio de orientación de Z un valor alfa por las coordenadas del punto P en el sistema de referencia 2 si observamos el producto de las dos primeras matrices esto es la identidad quedándonos si esto es la identidad lo que nos va a quedar es que en este caso lo que hacemos es premultiplicar a la primera la matriz de cambio Z un valor alfa por la segunda si antes el resultado era posmultiplicar ahora el resultado es premultiplicar premultiplicar las matrices las operaciones de cambio de orientación y eso es así porque estamos trabajando con sistemas de referencia fijos en el sistema de referencia fijo universal conclusión final la conclusión final es que la composición en sistemas de referencia móviles que se utilizan generalmente en robótica se realiza posmultiplicando mientras que si trabajamos con sistemas de referencia fijos que se utilizan en otras disciplinas la composición de cambios de orientación o matrices de rotación se obtiene premultiplicando las matrices ya para finalizar vamos a ver ahora como gráficamente se obtiene el resultado anterior vamos a ver el resultado que entendríamos lo que haríamos es en primer lugar partiendo del sistema de referencia cero x cero y cero z cero aplicamos la primera operación la primera operación era igual que antes girar en torno hemos dibujado en torno al eje x perdón en torno al eje z en torno al eje z lo que hacemos es girar un valor alfa por lo tanto el eje z queda invariante aquí tendríamos x uno ha girado un valor alfa y aquí tendríamos y uno que ha girado un valor alfa y lo que hacemos ahora para tener el último sistema de referencia la última operación es aplicar en este caso sobre el eje x sub cero no sobre x sub uno sobre el sistema de referencia fijo móvil el primero aplicamos el segundo giro que es un ángulo beta es decir sobre este eje x cero tenemos x dos perdón sobre este eje giramos y obtenemos los tres ejes finales que van a ser vamos a dibujarlo aquí tendríamos x dos habiendo girado un valor beta aquí tendríamos y sub dos habiendo girado en torno al eje x un valor beta y aquí tendríamos el último eje z zeta zeta dos girado en torno al eje x un valor beta bien está la representación gráfica igual que ocurría anteriormente en los en sistemas de referencia móviles trabajando en sistemas de referencia fijos tampoco se cumple la conmutatividad no se cumple la conmutatividad igual que tampoco se cumple la conmutación de las matrices en términos generales salvo casos muy excepcionales bien y esto es todo gracias